¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar probando Final Fantasy VII, esta nueva beta que ha salido del Battle Royale de Final Fantasy. Básicamente el universo de Final Fantasy convertido en Battle Royale y ya está, no tiene más misterio. Pero antes que eso, vamos primero a ver un poquito qué tenemos por aquí. No sé qué sea esto, como... personaje. A ver, al parecer... You need to switch body types to... ¿Quién sabe qué? Ah, como que es para otra persona ese traje. Bueno, no veo nada de ropa yo creo porque dice Locker, como que eso es lo que yo tengo. ¿Armas? A ver, de caso... Ah, aquí sí tenemos un... Pero aquí como que son los skins, me imagino. Porque todas estas armas te salen durante la partida, entonces me imagino que aquí lo que estás viendo tú pues... Es para cambiarle los skins y cosas así. Millie Weapons, un Cuchillango, vámonos. Sí, estos son como skins. Ahorita van a entender qué tranza por qué tranza. Profile, garaje, a ver... Ah, a Simón, esta ya la utilicé. Ahorita estuve jugando el... el tutorial pues. Y calé esa. El helicóptero de la lenta ni siquiera lo guacheé. Y mucho menos este, pero la motocicleta sí la guacheé. Ah, de hecho me apareció aquí una opción de zoom. A ver, vamos a hacerle zoom. Oh, la puedo guachar acá, perrón, yo como yo quiera. Bueno, ok, vamos a darle back. Profile. Aquí las veces que he jugado y todo eso pues no me parece nada porque apenas me aventé el tutorial. Entonces no me marca nada. Por aquí como que para comprar cositas. No sé qué sea lo que te venden. Master y dice... No entiendo muy bien. Y la tienda. Ah, aquí tenemos skins. Bueno, solo está ese skin. Dos mil monedas. El skin de la muchacha, de la mamirola. Igual dos mil monedas. Ese compita acá más sexy el pana. Y... Ah, solo son skins. No son personajes. Qué baboso. Qué baboso morro. Un emote. Acá faroleando. Acá como de que está bien musculoso. Un espadón. Ah, esa es la espada. Se parece a la de Klaus. O Klaus. No me acuerdo cómo se llamaba el compa. Pero se parece a esa. Un cuchillo para que hagas acá tacos de barbacoa. Y ya está. Y una ahí como... Como un dildo gigante parecía. Ah, aquí hay otros skins. Pero estos se los venden por gemas. Ah, este está perro el de la moto. Pero pues no me deja verlo. Y un espadón bestia. Está perrón el espadón bestia. Bueno, vamos a regresarnos por acá. Y vamos a darle estar... Ah, por cierto, amigos. Una cosa. Sí tenemos lista de amigos para jugar acá en Teams. Pero, pues ya saben. Nunca tengo amigos para probar esto. Así que vamos a darle. Modalidades de juego. Me aparece solo Team. Que era lo que les decía. Ranked match. Aquí son como partidas de clasificatoria. Y algo que dice Chocobo. Chocobo farm. No sé que sea la neta. Pero bueno, vamos a darle start. Y a ver cuánto nos tarda en iniciar. Yo creo que como ahorita debe estar muy lleno en los servidores. No creo que me tarde más de 10 segundos. Pero, a ver, aquí a lo mejor me voy a equivocar. 8, 9, 10, 11. Váyanse mucho a la... Voy a cortar, amigos. Me tardó 25 segundos, amigos. Igual no fue mucho. Pensé que iba a tardar más. Pero no, 25 segundos. Y ya estábamos dentro. Y... ¡Oh, perro! Agarré un montonazo de armas aquí. Lástima que esas no se van a llevar a la partida. Que... Aquí puedo marcar dónde quiero caer o qué. Ah, Simón. ¡Ja! Aquí no. Por aquí. Por aquí quiero caer yo. Dice que faltan 5 segundos para despegar. 3, 2, 1. 0. Aquí voy a caer en... No sé qué pilar. ¡Hola! El ping. 228. Ahí está. 140. Ya bajo un poco. Midgar. Íralo. ¡HERREA! Véngase. ¡Ah! Y vamos en el helicóptero. O sea, cada quien tiene su helicóptero. No vamos todos juntos. Ok. Y yo marqué aquel punto medio. Pero... ¡Eh! ¡Puedo volar! ¡Puedo conducir el helicóptero! ¡Oh! ¡Damn! Tengo 27 segundos para conducir el helicóptero hasta donde yo quiera. ¡Ah! ¡Eso está perrón! Me likeó. Me likeó la neta. A ver. Vamos a ver el mapirri. Sí. Vamos a un punto medio. Un punto central. Ese punto se ve chido, de hecho. Mira. ¡Oh! ¡Está perro! ¡Está perro! Yo puedo ir a donde yo quiera en el helicóptero. Ah, pues aquí es lo máximo que voy a llegar, yo creo. No tengo turbo o algo así. ¡Turbo! 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 ¡Ya se me va a acabar el helicóptero! ¡No! ¡Mi helicóptero! ¡Mónica! Aquí vamos ya cayendo. Voy a caer yo creo que por aquí. Se ve que ahí... Se ve que ahí... Es como un Walmart donde a lo mejor ahí puedo comprar pañales. Este... Choco Crispy. Dos litros de leche. Miren. Aquí me aparece una barrita de energía. Ahorita van a ver por qué. Es que la neta sí tiene una modalidad muy chida. ¡Ay! Puedes hacer parkour. Mira, guacha. Saltas una vez. Saltas dos veces. ¿Qué hago? ¡Parkour! Y de principio ya tenemos una espada. Bueno. Este compa la cambié por ese báculo. Pero normalmente traes una espada. La lié porque yo soy más fan como que de la espada. Esto casi no me gusta. A ver. Aquí hay algunas armas. Chaca, 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 chaca. Ahí estamos. Ya traemos unas armas. Tengo... Miren. Tengo un arma. Bueno. Traigo dos slots de armas. Y también me aparece una habilidad aquí. La activamos. Y se nos gastan algunos puntitos de energía. Ahí tiene como esa... Como el... Es ese... Como es como el coronavirus. No sé qué sea eso. Ok, aventé. Y... ¡Oh, la bestia! ¡Y a la bestia! ¡Y a la bestia! ¡Y a la bestia! ¡Tírale! ¡No! Defeat ya valió caca. Tan pronto ya me calaquearon. Bueno, amigos. Voy a tener que... Voy a cortar y ahorita regreso en otra partida. Aquí estamos de nuevo en el lobby, amigos. Toca esperar a que empiece la partida. Espero que no tarde mucho. Debí... Ahorita que vi al otro enemigo, debí haberlo acá. Lo tanteaba, lo tanteaba y lo... Es que aquí no hay auto-aim. Así como en flipa. Aquí tienes que... Rifártela bien machín. ¡Ah, bestia! Este me anda puliendo, me anda puliendo. A ver, saca tu espada, mijo. Sí, ahora sí traigo la espada. Ah, y que por cierto, tiene como una... Puedes saltar. Tienes como una pequeña habilidad. Esa, miren. Esa habilidad sí ya está chida, pero tiene acá como cooldown. Tienes que esperar a que recargue. Y es como... Como para huir de los enemigos. Saltas y te vas. A duken. Y también te sirve como escudito. Vamos a tirarles a los panas estos de acá. Vamos a tirarles. ¡Pum! ¡Ah, dispara automáticamente! No me había dado cuenta que dispara automáticamente. Nomás me tengo que concentrar en apuntar. A ver, vamos a marcar una zona perrona. Yo digo que voy a marcar. ¡Lolo, vamos a tirar! Vámonos. Si aquí va el helicóptero, yo me voy a tirar aquí luego luego. Lláeme mi helicóptero para irme, pues. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Arrancan los helicópteros. La carrera más importante de toda su vida. Y ahí va el tío Mediafire en el helicóptero con el número 06. Tratando de tomar la delantera, pero se le adelanta el... Pues no sé, otros que vayan más adelante. Y vale pura reatiza, pero el tío se tira. ¿Qué hizo? Dejó de su helicóptero. Sí, porque le vale pura reatiza. Es un hacker. Vámonos para acá. Vámonos recio. Ahí vamos a caer en el circo. ¡Ah, es como una feria! ¿O qué es aquí? ¡Ah, es como un... Aquí está como el carnaval al 100, a ver. ¡Ira las luces como las que ando vendiendo en el Facebook! ¡Qué hago, perro! Estos vatos me hubieran contactado y yo les vendía esas luces. Ando acá haciendo negociazo. ¡Eh, ahí ya vi que alguien cayó! ¡Oh, aquí hay una... Un cofrecito. ¿Destruyelo o qué? Lo destruí. Todo para que me den balas de escopeta. Ni siquiera traigo escopeta. A ver, ¿qué es este moco que hay aquí? Recojelo. ¡Ah, es una habilidad, es una habilidad! ¡Ah, cofre, cofre, cofre! ¡Ábrelo, ábrelo, ábrelo! ¡Ábrelo! ¡Eh, Ria! Recoge todo, recoge todo. Mira, aquí por ejemplo... Ahorita nomás me dieron chanfle de recoger una habilidad. Ahora ya me dieron chanfle de recoger más habilidades. Ya traigo varias. Y ametralladora y toda la cosa. Vamos a sacar la ametralladora. Oh, como que allá se andan tiroteando machine ring. ¿Dónde, dónde? Que no los veo. Tengo varias habilidades, pero no sé qué son. A ver, vamos a usar esta. ¡Ah, es una rayiza! ¡Ah! ¡Me auto hice daño! ¡Qué baboso! A ver eso. Ahí tíralo, ahí tíralo. A ver qué hace eso. Pero hay un diamantito. A ver, lo recogemos. No sé qué sea. Y me queda una habilidad, pero me quedé sin energía. Aquí, ahí viene alguien por atrás. ¡Ay, ay, ay, ay! No quiero que me funen. Ahí está, ahí está el baboso, ahí está el baboso. ¡Dale, dale! ¡En la headshot! ¡No! ¿Por qué tan rápido me calaquean? Estos vatos, el juego tiene un día o dos días o tres, no sé. Y ya son perros hackers y yo no sé ni jugar. No, hombre, no valen pura rayatiza. Mira, se lleva de a cuatro habilidades. ¿Cómo le hizo? ¿Quién sabe? Déjenme, voy a empezar otra partida, amigos. Ya estoy de nuevo en el lobby, amigos. No me había dado cuenta y creo que me están tocando diferentes personajes. Yo pensaba que era el mismo que me tocaba siempre. Pero miren, pone este escudito, está más perrón. Y de acá de habilidad, en lugar de tener espadas o algo así, este se agarra puro tortazo como espartano. Miren, guachón, 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 guachón. ¡Ah, dale, dale, dale! Mira, este tira tortazos hacia lo espartano. ¡Ah, hasta perro este personaje, eh! Este en lugar de traer espada y esas cosas, trae otro tipo de técnicas. Ok. Lolo, donde caiga el helicóptero, ahí yo lo voy a tirar. Vámonos. No me la voy... ¡Ah, yo puedo elegir el estilo! ¡Oh, yo puedo! ¡Ranger, ranger! ¡Elige ranger! ¡No! Ya se eligió el espadachín. Te deja elegir entre cuatro estilos. No me había dado cuenta. Acá abajo a la derecha te aparece. ¡Qué burro! Póngale cero. Y otra vez elegí el espadachín. ¡Chinguate! ¿Cómo estoy baboso, morro? No, hombre, no te digo. Tírese, mijo, ya. Tírese de una vez, que si no estos compas lo hacen de agua. Vámonos. Enfierrado para abajo ahí en el Walmart. Vamos a caer. Y ahora sí vamos a recoger arma. Y vamos a correr. No nos vamos a quedar en un solo lugar. Y vamos a hacer... Nos vamos a acobardar, pues. Hay que acobardarnos. Creo que sí es el mismo personaje, pero diferentes clases. Vamos buscando armas, vamos buscando armas. Porque si no nos van a afunar. Aquí hay un moco. Ahí tú recoge la habilidad esa. Chun, chun, chun. Todas mangueras. No sé para qué es cada habilidad. Ahí me marca que hay un cofre por aquí, pero ¿dónde? De abajo. A lo mejor aquí está. Íralo. Vámonos. Ábrelo, mijo. Ábrelo. Premio mayor. Premio mayor. Ah. Recogí hasta una... Hay una cosita que no sé qué es. Como una vitamina. Yo creo para ponerme el tiro. ¿Qué es esta maquinita? Ah. Para subirle de nivel a las... A las... A las armas, pues. A las armas. Ponte el tiro con esto. Si vemos a alguien... Chum, pum. Con este lo vamos a eliminar. Oh. Cofresote gigante. ¿Qué nos dio? ¿Qué nos dio? Nada bueno. Pensé que nos iba a dar... Se veía muy potente el cofresote, pero... Nada bueno en realidad. Oye a alguien. Oye a alguien. Oh. Apunta. Dispara. Oh. Dispara. Dispara. Disparale. Sí. Sí. Mi primera kill. Soy un hacker. Míralo. Perro hacker. Recoge sus cosas. Ah. Pobrecillo. Cuate. Nomás traía... Con razón lo funé. Lo funé no porque yo sea un crack. A ver. Ah. Perro. Bomba de humo. Rayos láser. Digo. Rayos acá. Tormenta eléctrica. Y... Y este primero no sé qué sea. Pero voy a dejar que se me recargue la energía. Vamos a comenzar a avanzar entonces. Que recuerden lo chido de este compa es que puede hacer parkour y subir por aquí. Híralo. Ah. Hacker. Ah. Y estas cosas. Ah. Esos son bots. Ya no me acordaba que también salen unos pequeños botsitos. Oh. Ahí hay un carrito. Ahí hay un carrito. Funa esos. Funa esos. Funalos. 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 Hola bestia. Me están bajando todo el mole. Cúrate. Ah. Con eso. Ahí está. Ahí está. Ya me curé. Ya me curé. Cúrate. Cúrate. A ver. Apúntales. Apúntales. Ahí está. Ese se murió. Apúntale al otro. Vamos a agarrar el... Ahí está. Ahí está. Se lo cargó el payaso. Oh. Por ahí me marcó algo. Pasos. Por ahí me marcó patas. Y viene por mí. Viene por mí. Ay. Muévete, ñoño. Muévete, ñoño. Qué ñoñazo. No, weón. Estoy bien, ñoñazo. Vamos a por el auto. Vámonos de aquí por el auto. Por el auto. Por el auto. Ignóralos. Ignóralos. Conduce. Fierro. Erría. Ahí déjalo. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a intentar hacer la atropellación. A ver si no me calaquean por andar de bañado. ¡Ah! Tengo pito. Aguanta. Tengo pito. Mira. Míralo. Oye, el pitote que tengo. Creo que lo apagué. ¿Qué? No se, no se sube ni nada. ¿Qué es eso que dejó ahí? Es una bomba explosiva o algo así. No, me quiere matar. Me quiere aniquilar el compa ese. Le ando piti y pite, pero. No capee al pana. Bueno, vamos a intentar hacerle la atropellación. Bueno, ya sé, ya sé. Me voy a bajar del vehículo. ¿Cómo me bajo? Así me bajo. Primero haz la curación. Ahora haz la apuntación. Por ahí anda el baboso este. ¿Dónde estará el hijo de Zupin, Floyd? No quisiste ser mi amigo. Vas a plañir, perro hacker. Ah, sí. Yo también tengo técnicas sagradas. Rayos láser. Bomba de humo. Ahí tiene bomba. Ándele baboso. Le estoy electrocutando al baboso este. Ándele. Erria. Au, fierro. ¿Qué me dio? ¿Qué me dio el perro? Ojalá que traiga unos botiquitos o algo. Voy a cambiar ese riflesón que traigo. A ver, vamos a cambiar una habilidad. Esta la vamos a cambiar por la bomba de humo. O más esa. Esa me lo voy a quedar así. Shotgun. No sé para qué querría yo shotgun, pero vamos a ir en el vehículo. Súbete, mijo. A ver, ahorita le voy a pitar otro. Hijo de Zupin, Floyd. Ahorita le voy a pitar a otro compa. A ver si otro compa sí capea a subirse. Usted dele, mijo. Usted dele sin miedo al éxito. Vamos a buscarlo por acá. Ah, la bestia. De repente tira lags. Como que todavía le falta algo de optimización. Porque no es como que se vea muy, 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 muy perrón. Pero tira lag. Voy a informar a los enemigos que por aquí ando. Porque esto es sin miedo al éxito. Pipi. Uh. Oh. Vamos. Vamos. Escucho tiros. Escucho tiros, pero no sé dónde. Por aquí, por aquí. Como que por ahí anda alguien porque escucho por ahí pasos, pero no estoy seguro de dónde. Ah. La tormenta, la tormenta, la tormenta, la tormenta. Vamos, acelera. Acelera, Inepto. Acelera, Inepto. Te va a matar la tormenta. No, hombre. Qué burro. Póngale cero. Vamos, inútil. Se descompuso, se descompuso. Está bugueadísimo esto. No, vamos, vamos. Ya no choques, ya no choques, ya no choques. Es que están bien feos los controles. Vamos a ver si logro salir de aquí. Vamos a ver si logro salir de aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Vamos, acelera. ¿Qué esperas? Máxima velocidad. Ahí está, ahí está. Ahí está la línea, ahí está la línea. Estamos cerca. Vamos. Está bien burro este mono para manejar. No, es que se maneja bien raro los vehículos. Se manejan mejor en Free Fire, es todo lo que voy a decir. Si tú alguna vez criticaste Free Fire y piensas que Free Fire es caca, los vehículos se manejan mejor en Free Fire que en esta wea. Ese me va a funar, ese me va a funar. Vamos. Vamos, acelera, baboso. Bájate mejor del vehículo. Usa la puntería, usa la puntería. Tírale, tírale mochín, tírale mochín. ¡No! Váyanse mucho a la pi...